Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, llegó el momento de jugar por mis primeros mil. Tú también puedes ser quien gane esos mil si tienes entre 14 y 18 años. Envía la palabra ganar al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. ¡Anímate y participa! Aún estás a tiempo enviando la palabra ganar al 787-420-9020. Mira, haz como este ganador o ganadora. Míralo ahí. Este es el nuevo. Vamos a verlo. ¡Eso fue ayer! Ella fue la que ganó ayer en mis primeros mil. Una jovencita. ¡Venga para acá, rapidito! ¡Venga para acá, Odaly! ¡Tu primer mil dólares! Odaly, cuéntame. ¿Estás asombrada? Sí. Pero trabajaste para eso. Viniste varias veces y lo lograste. Así que tiene los mil dólares. Venga los papás por acá. Abracen a Odaly por ahí. Vamos a abrazar a Odaly. Que se ha acabado de llevar señora y señora. Ay, Odaly se emocionó. Mamá se emocionó. A ella, solita. Mil dólares. En primeros mil. Y hoy, seguimos jugando con participantes nuevos. Buenas noches a todos. Uno de ustedes puede ser como Odaly, que se lleve los mil dólares. Carla, buenas noches. Número uno, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde viene? Luquillo. De Luquillo. Bienvenida, Carla. Tengo por aquí a Gabriel en el número dos. Gabriel. Buenas noches. ¿Oh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ustedes de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Casandra, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién viene por ahí? Con mi papá. Perfecto. ¿Y de qué pueblo vienes? Salinas. De Salinas. Y aquí tengo a Edgardo, ¿cómo estás? Todo bien. Edgardo, ¿con quién andas hoy? Con mi mamá. Perfecto, muy bien. Y aquí tengo a Lourdes. Lourdes, buenas noches. Buenas noches. ¿Ready para ir a la próxima ronda por los mil dólares? Pues claro. Muy bien. Chicos y chicas, tengo tres categorías de preguntas. Cada uno. Yo hoy le voy a hacer tres preguntas. Al final de esas tres preguntas, el que esté ganando, el que esté alante o el que esté empatado, voy a seguir con ellos. Los demás están eliminados. ¿Preparados? Buena suerte. Vamos a jugar. Quiero que todo el mundo juegue en su casa con nosotros. Comenzamos. Necesito silencio total en el público. Número uno. Carla, comenzamos por mis primeros mil. Oye, Carla. ¿Me dijiste que de qué pueblo tú vienes? De Luquillo. De Luquillo. ¿Y cuántos años que tú tienes? Trece. Catorce. Catorce años. Pues ya, ¿en qué grado estás? Noveno. En noveno. Perfecto. Carla, vamos a hacerlo. Capitales del mundo. ¿Cuál es la capital de Alemania? A. Erevan. B. Bremen. C. Berlín. C. C. Berlín. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Voy con Gabriel. Gabriel. ¿Cuál es la capital de Canadá? A. Otagua. C. Montreal. B. B. Montreal. C. Toronto. A. A. Otagua. ¿Y eso es? Correcto. Cassandra, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Egipto? A. Giza. B. El Cairo. C. Suez. La B. La B. El Cairo. ¿Y eso es? Correcto. Edgardo, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Haití? A. Puerto Príncipe. B. Puerto de Paz. C. Tortuga. A. A. Puerto Príncipe. ¿Y eso es? Correcto. Puerto Príncipe. Próxima. Lourdes. ¿Cuál es la capital de India? A. Bombay. B. Nueva Delhi. C. Calcuta. B. B. Nueva Delhi. ¿Y eso es? Correcto. ¡Ea, rayos! Esto está fuerte hoy. Seguimos. Nos vamos con pinturas puertorriqueñas. Hacemos todos estos temas. Primero, para que todo el mundo en su casa aprenda. Y segundo, porque ustedes son jóvenes. Y esto es de nosotros, de nuestra cultura. Ustedes se lo aprenden hoy y ya en el mañana cuando tengan hijos, los pueden ayudar. ¿Ok? Así que buena suerte. Pinturas puertorriqueñas. ¿Quién es el autor de esta obra titulada El Velorio? A. Antonio Maldonado. B. José Campeche. C. Francisco Hier. Carla. C. C. Francisco Hier. Y eso es? ¡Correcto! Gabriel, voy contigo. ¿Quién es el autor de esta obra titulada San José y el Niño? A. José Campeche. B. Francisco Hier. C. Miguel Pou. A. A. Y eso es? ¡Correcto! Número 3, Cassandra. ¿Quién es el autor de esta obra titulada? Reverie Diamant. A. Alfonso Meléndez. B. José Campeche. C. Ramón Frade. ¿Quién es el autor de esta obra titulada Paisaje de Montaña? A. Francisco Hier. B. Miguel Pou. C. Antonio Maldonado. B. B. Y eso es? ¡Correcto! Lourdes. ¿Quién es el autor de esta obra titulada Lamento Borincano? A. Luis Germán Cajiga. B. Antonio Martorell. C. Mirna Baez. B. B. Antonio Martorell. Y eso es? ¡Incorrecto! Era Luis Germán Cajiga. Continuamos. Gentilicios de Puerto Rico. Carla, número uno. ¿Cuál es el gentilicio de Aguadilla? A. Aguadilleños. B. Aguadillenses. C. Aguadillanos. C. C. Aguadillanos. Y eso es? ¡Correcto! La C. Aguadillanos. Próxima, Gabriel. ¿Cuál es el gentilicio de Arroyo? A. Arroyanos. B. Arroyenses. B. C. Arroeños. A. A. Y eso es? ¡Correcto! Cassandra. ¿Cuál es el gentilicio de Camuy? A. Camuyenses. B. Camoyanos. C. Camoyenos. Lleños. La A. La A. Y eso es? Incorrecto. La correcta es Camoyanos. Edgardo, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Comerío? A. Comerienses. B. Comerillanos. C. Comerieños. A. A. Comerienses. Y eso es? Incorrecto. Es Comerieños. Luldez. ¿Cuál es el gentilicio de Hormigueros? A. Hormiguerenses. B. Hormiguerños. C. Hormiguellanos. B. B. Y eso es? La correcta, la B. Muy bien. Carla y Gabriel, pasen al frente. Casandra, Edgardo y Lourdes. Tengo certificado para los tres de 50 dólares a cada uno de lápiz papel. De lápiz papel ubicado en Montemar Plaza. Así que los tres tienen certificado. Perfecto. Pasen por allá a sus lugares porque tengo que desempatar con Gabriel y con Carla a sus lugares nuevamente. Esto ha estado hoy bien, bien fuerte. Los muchachos vinieron estudiados. El mano a mano a mano de eliminación ahora. Ok. Buena suerte a los dos. Nos vamos con las banderas del mundo. Carla, comenzamos contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Palauz. B. Bueno, ¿a tú? C. Laos. A. A. Palauz. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la C. Laos. Gabriel, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Ucrania. B. Yemen. C. Siria. C. C. Siria. Y eso es... Incorrecto. Continuamos porque los dos fallaron. Seguimos. Carla. ¿De qué país es esta bandera? A. Hungría. B. Irlanda. C. Gambia. C. C. Gambia. Y eso es... Correcto. Gabriel, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Chipre. B. Catar. C. Filipinas. B. B. Catar. Y eso es... Correcto. Continuamos en el empate. Vamos con Carla. ¿De qué país es esta bandera? A. Madagascar. B. Nigeria. C. Palauz. A. A. Madagascar. Y eso es... Correcto. Gabriel, voy contigo. Proceres puertorriqueños. Gabriel. ¿Cuál de estas composiciones musicales no le pertenece a Titecure Alonso? A. Periódico de ayer. B. El negro bambón. C. Las caras lindas. A. A. Y eso es... Tú había escogido la A, pero la A, ¿qué decía? Periódico de ayer. Decía periódico de ayer. Significa que la respuesta es el negro bambón, la que no hizo él. La B. Es el negro bambón. Así que contestó incorrecto. Él dijo el periódico de ayer y contestó el negro bambón, que era la B. Gabriel, lo hiciste súper bien. Tienes certificado de 50 dólares y la que pasa a la próxima ronda es... Carla. Carla, se va por los mil dólares. Eso. ¿Qué pasó, mi doctor? ¿De verdad? ¿Cómo está allá? Isabel. Isabel y Norma. Mira. Que nos llamaron nuestros amigos de Selectos. Ustedes saben que Selectos está aquí con nosotros del primer día. Y le han llegado tanto y tanto a ustedes. Agarren la manita ahí a su esposo ahí. Que Selectos le quiere regalar la cena de acción de gracias a los dos. Así que, tienen la cena de acción de gracias. Gracias a Selectos. Eso. Muchas felicidades, Isabel y Norma. Gracias a ustedes. Estamos aquí a la orden. Qué bueno. Ah, pues me la trae. Me la trae para acá, para conocerla. ¿Están ahí? Ah, pues dale, las conocemos. Yo voy a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo rápido. No se vaya nadie. Vengo ya. Puerto Rico gana. En este final de...